Como una jornada cívica ejemplar, esos fueron los términos utilizados por el gobierno para calificar este censo 2017 realizado el día de ayer. 520 mil censistas y supervisores visitaron las viviendas de gran parte de Chile para recopilar datos y así poder conocer cuál es la realidad de nuestro país. Resultados que el INE recién dará a conocer en agosto. La directora de la institución, Jimena Clark, aclaró que el trabajo aún no ha terminado ya que se debe censar a los moradores ausentes que fueron citados, los que también podrán completar la encuesta vía web desde este día viernes. El censo no estuvo exento de polémicas. Una de las situaciones más riesgosas se vivió en la comunidad mapuche de Temucuicuy, donde los residentes lanzaron piedras a las personas que fueron hasta su territorio a realizar esta encuesta. Para evitar mayores complicaciones, las autoridades decidieron suspender la medición en estos lugares. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, buscó minimizar la gravedad de lo ocurrido calificándolo como hechos aislados. Y aseguró que de igual forma se va a aplicar la medición en los próximos días. A nivel nacional, se registraron 50 casos de este tipo, de los cuales 38 se vinculan con seguridad pública, 6 con el orden público y otros 6 con problemas de tránsito. Además, 68 censistas habrían sido afectados. Más el precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reiteró su intención de participar en primarias al interior de la oposición. El expresidente y abanderado del PRI, RN y la UDI, señaló que siempre ha considerado estas elecciones internas como un buen mecanismo para que la gente vote y tome protagonismo en la definición de los candidatos. Declaraciones que entregó este día miércoles tras visitar la casa del fallecido exmandatario Patricio Elwin. Y dijo que descarta la supuesta cancelación de las primarias en Chile Vamos, tal como lo postularon algunas figuras del pacto político.